Bueno gente, vamos a una partida con mi compa Albert Y sin nada más Que empiezo lo chido XD, XD A mi lante me vale Y voy a jugar Como se me pegue La gana ¿Dónde hay gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Oh, hey Alguien vino por acá ¡Eva! ¡Eva! Sí, escuché lo que pasa ¡Toma! vamos le echamos a buen tía perra no 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 le mató bueno crack aplauso 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 bueno crack y bueno chamos primer dúo eliminado pega y lleva la W no es la mejor combinación verá pero me importa un caquis que va que va donde 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 papá donde pum tomale donde pio no que muy machito eh no que muy machito eh no que muy machito eh corrió de acá se quedó por acá a mi que corrió si papá corrió no que muy machito no que muy machito como la pasión no que muy machito no que no no que muy machito Pero de donde echamos Donde están esos ballesteros De donde están disparando con ballesta Silenciador con ballesta Oh Alberto está disparando por allá Ah ya vi Ay no Ay no Que malo Ay Alberto por favor Ah la verdad no toma vida Gracias papá No que estoy muy corriendo No este va a ser mi kill Alberto Que shot precioso Eh va se está lleno se está lleno Ok Va a ver Ay chiamo 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 a la verdad que pro y me mató no tengo vida alberto voy a decir que me bajen me mató a mi papá 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 bueno chicos vamos a ver lo que procede hay gente abajo vamos a ver si le hay un headshot si pasa no pues a la B vamos a ir no creo que de acá no pasó más ya vi hola no no bueno cracks no sé cuánto me consume después de memoria interna pero yo trabajo no vaya porque quiero Hija de puta que... mucha muerte ya. Ahí va, donde hay gente. Ya vi. Llego. Esa es la primera vez que no lo hagas. Llego. 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 Es lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará la próxima agente? Ojalá que llegue la agente todavía ¡Ya va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno... Y... Eva... Donde, 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 donde... Tarde, 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 tarde... Y... se murió... Eva... No tengo mucho rabia, eh... Ande... Dicto... alberto como que era pero bueno era un malo ahora sobre este punto 8 y alberto pues buena crea Ay no mames, a huevos, nos vamos de aquí antes que se cae el verde ese, esta piscina de bicarbonato Mira esa truco, ah no, Alberto está ahí, uy, ok, 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 ok Una más, y bueno, vamos a ver que crazy, ah 5 como están mirándola, dejen su like, dejen su like, ey 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 Ay que, tengo 29 ahora, voy a cegar a mi enemigo, pero no le puedo cegar a ella, que estupide, ya se estoy diciendo, jeje Ok, ¿dónde hay gente a Albert? Voy a decirme no me llamo, yo le paso Voy a decirme no me llamo Ay, aguantate ahorita, aguantía, chama No, 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 no te amores Alberto No te demoras, Alberto Ok ¿Y estos qué? Se van a... Uh, es, literal, no se va, ahora mi amigo O se la auto-tiro Epa, epa A ver, yo me voy contigo, chavo Pendejo, yo tengo 29 Este es ahora, papá Le hace, garoto, yo sé Solo quedó 30, no tengo, muy obvio Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé No, amigo, no corran Ey Boom 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 Uy, papi Y una, mijo Bueno, crack A mí no voy a buscar más pro en la partida Ey, bros Bros Tiene un brócoli Boom, 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 boom Tengo una pared Del milagro Ey, solo un Un dúo Vaya, tetos A ver dónde están Ya te vi Uy, se me hace cuenta Eh Voy a caer, chavo Lázaro La hace ya esta re cegado este tipo que te empuje que te empuje ay no lo salen jajajajaja gracias bye chicos Gracias.